hola que tal amigos pues aquí estoy nuevamente con otro vídeo aquí con mi guitarra para sacarle el polvo bueno todavía tiene bastante pues pues hoy voy a cantarme una cancioncita buena para pistear una rola que se llama no somos nada a ver qué tal me sale ya tenía tiempo que no tocaba una rola y hoy la quiero hoy la quiero tocar a ver qué tal les parece y si les parece chida pues le da like y vamos a ver qué tal nos sale pronto que sea el abismo ya sé que voy a salir el día que llegue la muerte me quitaré de sufrir de latos vacinos algo yo sé que sea mi fin por eso es que en este mundo soy alegre y parrandero me gusta gozar la vida también gastar dinero la vida sería distinta sin penas ni veces en años amigos no somos nada en cualquier rato amigos que están oyendo oigan viendo ¿quién les puede vol��? Les digo, gastar dinero es un gusto, no es un dinero perdido, cuando estén agonizando, ¿se acuerdan lo que les digo? Ya con esta me despido, dispensando mal plantado. La vida pasa volando, eso ya está comprobado, cuando me lo sé la esperanza, yo ya no estaré a su lado, si Dios a mí me dijera, que voy a vivir hace un año. La vida sería distinta, sin penas ni desengaños, amigos no somos nada, en cualquier rato nos vamos. Bueno pues ahí quedó esta rola, espero que les haya gustado, y pues ahí estamos, hasta la próxima rola, creo que sí, hasta la próxima. Gracias. Gracias.